Me acariciaba en toda, evocaré tu marido, me besaré a tu boca. Yo aspiraré en el aire, con un color de rosas. Cuando tu te haya sido, me volverán las sombras. Tiene la penúmpara cuarta, de una pequeña luna, donde una tibia tarde, me acariciabas toda. Te buscarán mis labios, te besará mi boca. Yo aspiraré en el aire, aquel color de rosas. Cuando tu te haya sido, me volverán las sombras. ¡Viva Quinto! ¡Viva Calabra!